Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Muchacha nunca camines por la playa a pie pelado porque te puede morder el cangrejo colorado Muchacha nunca camines por la playa a pie pelado porque te puede morder el cangrejo colorado Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Yo conozco una muchacha que el dedo le quedó hinchado porque se dejó morder el cangrejo colorado Yo conozco una muchacha que el dedo le quedó hinchado porque se dejó morder el cangrejo colorado Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Mira muchacha, cuidado cuidado, mira que ahí viene el cangrejo colorado Muchacha nunca camines por la playa a pie pelado porque te puede morder el cangrejo colorado Muchacha nunca camines por la playa a pie pelado porque te puede morder el cangrejo colorado Preparatoria campeón Gracias por ver el video Gracias.